¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos más noticias en relación con el coronavirus. ¿Se acuerda usted de la vacuna que está desarrollando la Universidad de Pittsburgh y de la que le hablamos en este espacio? Tengo que puntualizar de qué vacuna estamos hablando porque hay más de una docena de vacunas diferentes contra COVID-19 que se están desarrollando en distintas partes del mundo y que ya llegaron a la etapa de pruebas con seres humanos o están a punto de hacerlo. Ese es el caso de esta vacuna que es especialmente interesante. Esta vacuna es muy interesante sobre las demás porque no involucra inyecciones, que para un sacatón como sus servidores es algo verdaderamente bueno, pero ya más en serio. Esta vacuna no requiere de una cadena de frío para llegar a su destino sin ser alterada. Muchas vacunas vienen en forma líquida, son cosas que se inyectan, y ese líquido generalmente tiene que mantenerse frío desde que sale de la fábrica hasta que llega al punto en donde se va a aplicar una persona. Una falla en esa cadena de frío puede hacer que la vacuna pierda efectividad o que incluso pueda descomponerse y generar reacciones alérgicas en la persona que la recibe. Cuando una vacuna produce un mal efecto, en muchas ocasiones se debe a eso, a que ha sido descuidada durante su transporte. Bueno, esta vacuna, además para imponer una inyección, pues no cualquiera la pone, tiene que ser una persona que sepa cómo poner inyecciones, se necesita entrenar a la persona que pone las inyecciones, etcétera, etcétera. Es más difícil convencer a una persona que nunca ha visto una jeringa de cerca que le permitan clavarle una aguja en el brazo y le inyecten un líquido que le va a arder. Es mucho más difícil conseguir eso que convencer a una persona que le ponga a usted una tira plástica que tiene un cuadrito rasposo en medio. Es como una de estas banditas que se pone usted en el dedo cuando se corta. Lo que hay en el centro de la bandita es algo que se siente como raspocito. Se trata de 400 microagujas de un material molecularmente hermano del azúcar de mesa. Es un tipo de azúcar lo que forman estos pequeños piquitos. Y allí se encuentra disuelto el principio básico de la vacuna. Fragmentos del virus SARS-CoV-2. Al raspar la superficie de la piel, esos fragmentos poco a poco van entrando al cuerpo justo en un lugar en donde hay muchas células del sistema de defensa. Las células del sistema de defensa se encuentran en gran abundancia justo debajo de la piel. Porque la piel se puede un día romper y por ahí entran bacterias y de una vez ya tiene usted a las células allí listas para atacar. Esta vacuna funciona con el mismo principio que la primera vacuna. la vacuna contra la viruela. Y que se llama así porque Edward Jenner, la persona a la que se le reconoce la invención de esta técnica, se dio cuenta que las mujeres que trabajaban con vacas que tenían una forma de viruela parecida a la del ser humano, nunca se enfermaban de la viruela que sí le da al ser humano. Entonces tomó sustancias provenientes de la vaca y se las raspó en la piel a algunas personas y se vio que esas personas no enfermaron de viruela. Como la sustancia venía de una vaca, a esa sustancia se le llamaba vacuna y de allí viene el término. Bueno, total. La vacuna contra COVID-19 que promueve la Universidad de Pittsburgh funciona con el mismo principio. Se hace un raspadito en la piel, se deposita allí fragmentos del virus, de virus hecho pedazos y el cuerpo aprende a reconocer esos pedazos de virus y la próxima vez que entra un virus completo, el sistema de defensa se le va encima y lo acaba. Bueno, esta vacuna es especialmente atractiva por otros motivos. Le decía yo que es fácil de transportar, no se requiere de personal especializado para ponerla. Nada más se lo pone como un parche de esos de nicotina, por ejemplo, en la piel y se acaba el asunto. Es una vacuna muy estable, la puede usted fabricar en grandes cantidades, la guarda en cajas de plástico envueltas en lo mismo en lo que envuelve usted a las famosas banditas que se pone. O sea, cuando se corta el dedo y pueden durar mucho tiempo, no requieren de una cadena de frío ni de un tratamiento especializado, ni siquiera hay que desinfectar la piel para ponerlas. Conviene hacerlo, pero ni siquiera es necesario eso. Simplemente se la pone usted y ya. Por lo mismo es una vacuna que se puede fabricar por millones rápidamente. Bueno, esta vacuna ya está llegando al punto de hacer pruebas en seres humanos, se lo comentamos en su momento. Y para aquellas personas que viven en Estados Unidos, sobre todo las que viven cerca de la Universidad de Pittsburgh, si entran al sitio web de la Universidad de Pittsburgh, que es www.upmc.com, van a encontrar ustedes una dirección electrónica en la que pueden ustedes ofrecerse como voluntarios para esta vacuna. Así que esta vacuna, que le digo es especialmente atractiva, está a punto de entrar en funcionamiento, cuando menos para pruebas en seres humanos. Si soporta esas pruebas, podría fabricarse en grandes cantidades en poco tiempo. Y esa es una gran noticia. Ahora, otra noticia relacionada con el SARS-CoV-2 tiene que ver con la evolución del virus. Los virus son maquinarias muertas, son como ratoneras moleculares, que se disparan sólo cuando las circunstancias son apropiadas. Estas ratoneras moleculares tienen en su interior un trozo de un tipo peculiar de sustancia que es muy importante para la vida, se llama ácido nucleico. Los ácidos nucleicos en todas las células vivas guardan información que le dice a una célula qué sustancias debe fabricar. Hay varios tipos de ácidos nucleicos. El más famoso es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y es ahí en donde se encuentra toda la información de la herencia. La herencia en los seres vivos funciona a través de sustancias. La diferencia entre una célula del hígado y una célula del sistema nervioso está principalmente en el tipo de proteínas que fabrica y eso es controlado por el ADN. En el SARS-CoV-2 y en muchos otros virus hay una molécula hermana del ADN y que puede grabar el mismo tipo de información. Se llama ARN, ácido ribonucleico. De hecho, en el interior de todas nuestras células hay varios tipos diferentes de ácidos ribonucleicos que trabajan en colaboración con el ADN para transmitir la información dentro de la célula que sirve para fabricar toda clase de sustancias. Bueno, la bronca es que el ARN que tiene el virus da instrucciones para fabricar copias del virus. Entonces, ¿qué pasa cuando esta cosa muerta y que por lo tanto no se le puede matar se logra fijar a una célula? Ahora, se inicia un proceso que permite la entrada de ese ARN dentro de la célula. Una vez adentro, ese ARN es leído por la maquinaria molecular de la célula y se comienzan a fabricar copias del virus. Este proceso no es perfecto. Los virus a veces quedan mal copiados. Como consecuencia de eso, se mete un virus dentro de una célula. Al cabo de un tiempo la célula se muere y produce alrededor de 100.000 virus antes de morirse y no todos los 100.000 virus son iguales. Si alguno de ellos saliera por accidente más infectivo, más peligroso que el virus original, pues ese virus que salió más infectivo va a infectar con más facilidad a otras personas y puede hacer que la enfermedad se haga mucho más grave. Se ha especulado con esa posibilidad. Un grupo de investigadores del University College en Londres, que es una institución con una tradición enorme y una fama muy bien cimentada, acaba de publicar un trabajo muy interesante en una revista que se llama Infection, Genetics and Evolution, es decir, Infección, Genética y Evolución, otra de las muchas revistas arbitradas del mundo de la ciencia. En esta ocasión estos investigadores analizaron el material genético de 7.500 personas infectadas con COVID-19 a lo largo de todos estos meses. Se tomaron muestras provenientes de personas de distintas partes del mundo y que sufrieron enfermedad en distintos momentos desde el inicio de la pandemia, con la idea de ver cómo va cambiando el virus con el paso de los meses y en distintos lugares del mundo. Encontraron estos investigadores, que desde luego a cada rato aparecen copias del virus que tienen diferencias genéticas con el virus que inicialmente infectó a una persona. Efectivamente están apareciendo mutaciones del virus en una persona enferma, pero lo que encontraron también es que estas mutaciones son relativamente restringidas. Se han encontrado aproximadamente 200 tipos diferentes de mutaciones que frecuentemente se ven en personas infectadas por SARS-CoV-2. Parece que hay varios puntos en la molécula de ARN en donde es fácil que ocurra un error durante la producción de nuevos virus, donde es relativamente fácil que no se copie correctamente la información al ARN del virus que se está fabricando. Eso produce una alteración. El número exacto de mutaciones que encontraron estos investigadores es 198. Y en la mayoría de los casos estos errores ocurren en partes de la información genética que sirve para fabricar copias del virus, en donde ese error no tiene efecto o no tiene un efecto importante. Es decir que el virus sí está mutando, sí puede usted ver diferencias en la estructura genética del virus en América, en Asia, en Europa, incluso de una persona a otra, sí está mutando. Pero las mutaciones afortunadamente están ocurriendo en zonas en donde esas alteraciones no hacen que el virus se haga más peligroso, ni menos peligroso tampoco. Es un poco como si tiene usted un recetario y está sacando fotocopias de ese recetario para hacer sopa de frijoles. Y en lugar de poner la palabra frijol pone usted la palabra grifol, un error de dedo que puede ser más o menos común. Es un error que no afecta el resultado. Cualquier cocinero más o menos bueno que lee en la receta la palabra grifol ya sabe que se refiere usted a un frijol y puede fabricar la misma sopa. Es poco probable que alguien interprete la palabra frijol por estrignina y le haga usted una sopa venenosa. Es decir, esa mutación en la información que sirve para la receta de la sopa no afecta el resultado final. Sigue siendo la misma sopa. Esto pasa con frecuencia en el mundo de la genética. A veces las mutaciones en la información genética de un organismo durante la reproducción no tienen un efecto visible notable en su descendencia. Y esto es lo que está sucediendo mayormente con SARS-CoV-2. Es todavía muy temprano para decidir si a lo largo del tiempo SARS-CoV-2 se va a volver más o menos agresivo. Suele suceder con muchas enfermedades infecciosas que con el paso del tiempo, pero de mucho tiempo, el nivel de peligrosidad vaya disminuyendo poco a poco. Pero para eso tienen que pasar varias generaciones de seres humanos. El ritmo de cambio en la infectividad de un virus normalmente no es muy alto, aunque ha habido algunos casos en la historia en la que algunos virus de pronto se vuelven mucho más violentos. Es probable que eso es lo que haya ocurrido con el virus de la gripe en 1918. En la primera mitad del año hubo una pandemia de gripe más o menos fuerte, pero nada especialmente terrible. La pandemia pareció desaparecer y regresó pocos meses después. Y bueno, allí sí causó una catástrofe verdaderamente brutal. Probablemente la peor catástrofe por enfermedades infecciosas en la historia de la humanidad. Bueno, en pocas palabras, si escucha usted por allí que dicen que el virus está mutando y se está volviendo más peligroso, el estudio más amplio que se ha hecho hasta el momento, que es este, estudio objetivo con datos reales, y hecho por gente que realmente sabe de lo que está hablando, revela que el COVID-19 sigue teniendo las mismas manifestaciones clínicas generales en la actualidad que las que tenía al principio de la pandemia. Y que el virus, el SARS-CoV-2, esencialmente tiene la misma información genética funcional en la actualidad que la que tenía al principio de la pandemia. Eso no significa que vaya a ser así siempre. Pero bueno, si escucha usted en las noticias que ya se ha demostrado que el virus está volviendo más peligroso, ya sabe que no debe darle crédito a ese tipo de notas. Aplíquele usted a este tipo de noticias la misma distancia psicológica que la que hay que aplicarle a los avispones asiáticos de los que hablamos en otra cápsula el mismo día de hoy. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique-Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique-Ganem, y en Paypal, el Explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente al Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem. Gracias. 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 Gracias.